Mar y Boquitas Mar y Boquitas para mí es una mujer millonaria ¿Millonaria para qué? En lo que a mí cuenta En experiencias de vida Tú sabes, Pepe, que yo tengo amigas Y muy buenas amigas expresidiarias Ninguna de mis amigas que ha estado en la cárcel Ha sido acusada o ha estado en chismes Por la desaparición de un menor Ni por abuso sexual